¡Suscríbete! ¡Vale la nota! ¡Ojo porque el Barça no se anda con chiquitas! ¡Vaya arranque! Agbar llega a jugar en lo controlante, mira, sigue Agbar. ¡Vaya canastón de poke en Agbar! Tomic, 6 puntos, 8 rebotes en 10 minutos de juego. Sigue con la pelota Oleson, Oleson, el balón para Tomic y ahí Tomic es impanable. Tomic iguala con Agbar como máximo votador del partido, 17 puntos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!